¿Es difícil estudiar física? La verdad, no tanto. Bueno, es que en realidad es como toda licenciatura, tiene su complejidad a veces y pues no es imposible. Si estás pensando en estudiar esta increíble carrera, quédate en este video para conocer más a fondo sobre todo este mundo y si no estabas seguro de estudiar esta carrera, tal vez te animes un poco. Aquí estarán apareciendo las secciones por si quieres ir a una en específico y si quieres ver qué universidades en México ofertan esta licenciatura, también estará apareciendo por aquí una tarjetita en donde tú puedas encontrar toda esta información y pues puedas ver cuál es la que te conviene, cuál es la que tiene un mejor plan de estudio, cuál es la mejor. Y si quieres suscríbete al canal, nos ayuda bastante a crecer. También síguenos en nuestras redes sociales, estarán apareciendo aquí y también en la descripción te dejamos los links directos. Entonces, vamos al video. Lo primero es olvidarse que vas a encontrar algo similar a lo que se ve en divulgación. En realidad no es nada parecido a lo que se ve en documentales, en libros o lo que vemos en internet, en realidad es mucho más complejo de lo que pensamos. Vayan tomando mucho en cuenta esto, ya que por lo regular cuando entramos a la licenciatura empezamos diciendo, oye, vamos a hablar de agujeros negros o de mecánica cuántica, pero en realidad es que no es así. Todo eso viene conforme vamos avanzando en la licenciatura. Hay veces que hasta en la maestría o en el doctorado se llega a ver ese tipo de situaciones. Nosotros aún, nos decía un profe, todavía estamos en pañales para saber de física. La física de preparatoria es muy pequeña todavía, ¿no? Las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes. No necesitas también ser un experto en esto. Sí te ayuda bastante que entiendas un poco más. También depende mucho porque si te tocan profesores que son matemáticos, que por lo regular son los que dan materias de matemáticas, hay veces que los profes sí son exigentes con las demostraciones y te piden rigurosidad matemática. Hay algunos que no son tan estrictos. Ya dependerá de lo que vayas encontrando, cómo vas avanzando en la licenciatura. El saber inglés ayuda bastante. Es recomendable que vayas mejorando porque por lo regular los libros, o casi la mayoría de los libros, vienen en inglés. Las conferencias, los artículos, las tesis se tienen que hacer en inglés. Entonces, presentaciones son en inglés. Por aquí estará apareciendo un video para que vayas a ver el Congreso Nacional de Física que hay aquí en México y te darás cuenta que las presentaciones son en inglés. Y aunque la ponencia es en español, las presentaciones son en inglés. Rara vez las hacen en el mismo idioma. Si quieres entender más o menos de lo que están hablando, pues tienes que saber inglés. Entonces, ahora, ¿la licenciatura en general es difícil? Bueno, al principio, pues como vas entrando, sí se te hace un poco raro todo lo que se ve. Poco a poco te irás acoplando y mientras más vas avanzando, más complicado se va haciendo la licenciatura. Entonces, claro que en ocasiones algunas materias son un poco más fáciles, algunas son más difíciles. Eso depende de qué tanto seas bueno. Y pues así es la carrera, vas encontrando bajas y altas. Al menos que seas muy cerebrito, es como que no vas a tener o no vas a sentir esa dificultad. Pero pues creo que como todas las carreras, siempre tienen algo que las hace idénticas. También es de muchos números. Creo que muchos conocen que matemáticas y física hablan de muchos números. En este caso, sí. Hay veces que duermes y comes pensando en lo que estás haciendo, en lo que vas a hacer de la tarea todo el tiempo. Entonces, va a haber ocasiones en que sí vas a estar súper metido en eso. Y vas a ver ocasiones en que te la vas a llevar más tranqui, vas a tener más tiempo, vas a tener un poco más de libertad. Váyanse haciendo a la idea que va a haber momentos de felicidad y va a haber momentos de estrés. Entonces, pero pues claro, ve ahí acomodándote para que no. El punto es que te acoples y te acostumbres a la forma de trabajo. Ahora, hay excelentes ofertas de trabajo. Bueno, al menos si tienes la licenciatura, vas a poder encontrar trabajos como docencia, un poco la divulgación. También puedes encontrar la experimentación, puedes ir a la industria. Y si ya vas a la maestría, si quieres una buena maestría, tienes que ir al extranjero. Y hay ocasiones que las mismas empresas van a buscar físicos para programación, para procesos de termodinámica. Todo este tipo de cosas, para eficiencia de máquinas. Y ya si estudias un doctorado, pues creo que el campo es mucho mayor. Ya es más especialidad, ¿no? Creo que ahí puedes conseguir dos doctorados. Ya puedes dedicarte a la investigación de lleno. Y ya puedes contratarte a las universidades, empresas privadas. Aunque al menos en México, si es un poco limitado el campo, no vamos a mentir. Aunque últimamente ha crecido bastante la demanda en México. En las universidades como la UNAM, la PUA. Ha aumentado demasiado el número de aspirantes. Entonces, creo que México tiene que invertir un poco en la ciencia. Y en el caso de que quieras trabajar en México, pues sí, se va a hacer algo complicado. Pero, te digo, siempre están las industrias, el campo de la medicina, los materiales. Que también creo que la PUA tiene una maestría en materiales. Por último, algunos consejos para aquellas personas que se están metiendo o quieren hacer este año o el próximo. ¿Cómo entrar a la licenciatura? Tengan en claro qué es lo que les gusta de la física. Porque hay veces que nosotros cuando empezamos a estudiar no vemos lo que tendríamos o lo que pensábamos que íbamos a ver. Y pues ahí entran las dudas. Empieza uno como que a decir, chale, esto no me gusta. Entonces, pues, ten bien, bien claro. Investiga aquí en internet. Puedes encontrar muchos videos. Puedes encontrar información en páginas de internet. Si en verdad a ti te apasiona la física. Y no importa que tenga que ver con muchas matemáticas. Que tenga que ver con razonamiento. Y toda esta complejidad que a veces uno llega a encontrar. Otro consejo también es no te automatices. No resuelvas las cosas como si fueras una maquinita. Hay veces que nosotros leemos el problema y por simple intuición lo resolvemos. Hay veces que no es así. Necesitamos razonar los datos. Razonar lo que tenemos. Qué es lo que nos piden. Por lo regular siempre vamos a encontrar profesores que nos digan. Entiendan, lean chicos. No se vayan a la primera. Entonces, no se automaticen. Razonen las cosas. Lean, entiendan. Trata de ser organizado para que no se te acumulen los trabajos. Organízate con Google Calendar. Con, no sé, agendas por escrito. Usa estas aplicaciones Notion y toda la herramienta que hay. Ya hay demasiadas plataformas como para tener una mejor efectividad en el día. Igual para que tú no te sientas como que muy atareado. No te sientas muy estresado por las cosas que llegas a tener. Siempre viene bien tener un poco de organización. Para que así si tienes planeado, no sé, una fiesta o alguna convivencia. Pues tengas tiempo y no te estés estresando de mal. Si vas a hacer tu examen de admisión, mucho éxito chicos. Tengan confianza en ustedes. Tengan presente que es muy bonita la carrera de física. Más allá de las matemáticas. Más allá de toda esta complejidad. Sí es muy bonito porque cuando tú te pones a ver una serie después de que ya estás estudiando física. Dices, wow, esto es muy diferente a como nosotros creemos que pasa. Empiezas como que a ver las cosas de otra forma. Te empiezas tú mismo a cuestionar, ¿no? De que, ah, pues puede ser que esto sea real o no sea real. Empiezas a ver el mundo diferente. Si no llegas a ser seleccionado, no te preocupes. Inténtalo otra vez. No pasa nada. Recuerda que una calificación no mide nuestro conocimiento. Entonces no te desanimes. Y puedes intentarlo el próximo año. Hay muchas más carreras. Puedes estudiar una ingeniería. Y meterte a una maestría de física. Créanme que las oportunidades hay. No hay por qué desanimarse. Y ya por último, hazte amigo de todos. Eso es algo importante. Hazte amigo de todos. Hazte amigo del profesor. Hazte amigo de maestría. A veces es raro hacer esto. Pero las amistades siempre ayudan. Hay momentos en que tal vez tú no entiendas algo. Y tu compañero sí. Y él te puede explicar. O viceversa. Las anécdotas de los profesores. Cuando en un momento de la clase. Empiezan a contar que en su maestría. O en su doctorado. Fueron a Francia. O a Estados Unidos. Esas anécdotas. Dan mucha inspiración para seguir estudiando física. Hay ocasiones que por cualquier tema. Que salga en redes sociales. Y que tenga que ver con ciencia. Por ahí se escapa el momento de hablar de eso. Y eso en verdad es muy bonito. Esas experiencias que vives. Si en algún momento piensas dejar la carrera. Creo que tienes que tener muy 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 en cuenta. Qué es lo que te hizo estudiar esto. Qué es lo que te hizo estar aquí en la licenciatura. Qué es lo que te apasiona de la ciencia. Porque si va a haber momentos en que te vas a sentir muy frustrado. Te vas a sentir muy mal. No te presiones. Ese es creo que el punto. No se presionen a hacer las cosas. Las cosas van a salir por propio mérito. Si tú estudias y le pones atención. Poco a poco vas a ir comprendiendo. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Así que mucha suerte chicos. Espero y les haya gustado este video. Si tú ya estás estudiando física. Y quieres recomendarle algo a las nuevas generaciones. Déjalo aquí en los comentarios. Algunos tips. Algunas recomendaciones. Algo que a ti te ayudó. Algo que te sirvió. Ahorita que estás estudiando física. Y si tú estás estudiando. O vas a estudiar física. Dinos de dónde eres. Qué tal si en algún momento nos podamos encontrar. Yo estudio en la web. Coméntenos de dónde son. Y así que pues ya saben. Por último. Si quieren. Suscríbanse al canal. Compártelo con sus amigos. Con alguien que le interese estudiar física. Síganos en nuestras redes sociales. Para que no se pierdan nada. Ahí estamos a veces. Compartiendo cosas en la página de Facebook. Datos interesantes. Sobre alguna. Cosas de telescopios. Astronomía. Ahí va saliendo contenido. Y síganos en nuestro Instagram. En nuestro Twitter. Así que pues. Nos vemos. En el siguiente. ¡Suscríbete!